¿Qué es la gramática inglesa? Marlène Sánchez Magdalena nos propone otra manera de ver y poner en práctica la gramática inglesa. Sin largas explicaciones, esta obra contiene esquemas y ejemplos sencillos para adquirir un buen nivel de inglés. El libro también incluye una lista de verbos irregulares ordenados por similitudes, las reglas de puntuación y unos esquemas para guiar a los alumnos en la elaboración de redacciones. Grammar Made Easy está pensado para alumnos de inglés de nivel intermedio y avanzado. Suscríbete al canal.